Desde la asesoría y la asistencia legal se constituye aquí una nueva MIPIME de las 98 ya existentes en Cienfuegos, aunque otras 53 se hayan introducidas ya en plataforma. Es de los desempeños que asumen en la actual dinámica del modelo económico cubano con cambios significativos. Esto ha llevado mucha preparación por parte de nosotros, mucho estudio de las nuevas legislaciones, las legislaciones referidas a las MIPIME, los nuevos proyectos que tienen que hacer los trabajadores por cuenta propia. Ha habido que trabajar con mucha rapidez, con mucha prebura, precisamente por la fecha de vencimiento que ya se acerca ahora a mediados de septiembre. Hemos tenido que consultar, hemos tenido que entrar mucho en internet, en las redes. Esto ha sido un reto para todos, para los que ya llevan muchísimos años trabajando, para nosotros que somos nuevos también, porque nos obliga a estudiar mucho, a prepararnos, porque prácticamente vamos a entrar a la vida laboral, con todos estos cambios nuevos. Y entonces lleva mucha preparación, mucho estudio. Y bueno... Feliz en este colectivo. Sí, sí, totalmente. Ellos me han acogido como si esta fuera mi segunda casa. Muy feliz. Por lo que se caracteriza principalmente nuestra empresa, que es el trabajo en equipo, que es un trabajo que además enseña, porque aprendemos todos, pero que nos gusta, y que bueno, aquí estamos para lo que haga falta para estos nuevos actores económicos que se nos van acercando poco a poco. Hace dos años transitan por un proceso de inscripción para denominarse como Asistencia Legal Cienfuegos, por sus siglas ASLEC, y posicionarse mejor desde la identidad corporativa, así como la comunicación con los públicos. Cuando surge la empresa solamente eran las personas jurídicas, o sea, personas jurídicas estatales, por supuesto, que eran las que existían en ese momento, nos concentrábamos en el sector empresarial, el sector presupuestado y el sector cooperativo, a los que siempre les hemos prestado servicios en su actividad comercial. Y a partir de la tarea de ordenamiento, bueno, a partir de, y propiamente por la experiencia que tienen nuestros profesionales en el asesoramiento jurídico para la actividad comercial, para la actividad empresarial, pues el país nos dio la misión de también asesorar a los trabajadores por cuenta propia y a los nuevos actores económicos que se van constituyendo. Y esta nueva denominación también forma parte del fortalecimiento de ese funcionamiento que, en definitiva, aun cuando nos denominamos como empresa, funcionamos como un bufete, o sea, como un bufete de abogados, que tenemos también la posibilidad y la perspectiva, siempre insistimos de que el hecho también de estar constituidos como empresa nos da una estructura propia que constituye una base para el apoyo a la prestación del servicio. A nueve años de creada la empresa de consultoría jurídica de Cienfuegos, este colectivo garantiza a los clientes el asesoramiento y la asistencia legal, desde el respeto, la ética, así como preparación de sus profesionales. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.